Hoy día a nivel nacional recordamos el Día del Padre y nada menos que aquí en esta unidad educativa Antegra Díaz Villamil les saludamos y agasajamos a todos los papás. Sabemos bien que muchos papás no asisten, no es como la fecha del Día de la Madre, es diferente. Muchos papás están dedicados en su trabajo y no han podido llegar, pero de antemano los jóvenes del colecto van a felicitarles, les van a extender en 10 horas de la tarde a sus papás. Y nosotros como colegio no nos quedamos atrás, estamos les dejan a todos los papás. Feliz pues que un hijo lo felicite en su día. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo, mi nieto. ¿El nieto? Sí, es como un hijo, más que todo. ¿Ha venido entonces? Así es, así. Porque su papá no tiene tiempo. ¿Y qué le dice usted a todos los padres que hoy también están siendo festivos? Felicidades, pues. Ahí se muestra que es papá. Debe estar en las buenas y en las malas, presente. Por ser un día tan especial, que recordemos un día más del Día del Padre y del Día de San José. No, yo ese día deseo mil felicidades a todos los padres, que Dios los bendiga siempre, en cada momento de sus vidas. Yo le quiero mucho, que nunca lo voy a dejar de amar, que es lo mejor que ha pasado en mí. Que es el mejor papá del mundo. A mi papá que le vaya bien, que nunca lo vea de nada y que esté bien. Que yo siempre lo voy a poder en cualquier cosa. Un abrazo.